En esta prueba usaremos los mismos ajustes que en la última carrera en nieve. Te funcionaron bien, no te despistes. 60, izquierda 6, para derecha 6, por loma 80. Derecha 4, se cierra. Para izquierda 5. 40, izquierda 3, larga. Para loma. Derecha 4, dentro. Para el salto, loma. Derecha 4, larga. Ojo, izquierda 4. Derecha 5, ataca para izquierda 5. Fácil, derecha dentro. Ojo, salto loma, para derecha 4. Izquierda 6, se cierra. 3, tarde para pueblo. 4, derecha 4, ataca. Izquierda 5, dentro. Por gran salto, loma, para derecha 4, ataca. 100. Gran salto, loma, para derecha 5, dentro. Izquierda 6. 60. 60. Izquierda 6, se cierra. 80 al centro. Para derecha 3, larga. Porquilla izquierda. Para derecha 4, se abre. En salto, bajo, puente. Izquierda 4. Derecha 5, ataca. Izquierda 5. Derecha 4. Izquierda 3. Por meta. 40, derecha 6. Izquierda. Izquierda 6, larga. 80. Derecha 6, muy larga. Se cierra. 4, tarde. Izquierda 6, ataca. Para derecha 6, no atajes. Izquierda 5, se cierra tarde. Para gran salto, loma. 40. Izquierda 6, por loma. Para derecha 3. 40. Derecha 6. Izquierda 5, se cierra. 80. Izquierda 6, más. Para derecha 6, más. Izquierda 6, más. Derecha 5. Izquierda 4, larga. Adentro. Derecha 5, bajo, puente. 60. Izquierda 6, por loma. Izquierda 6, derecha 6. Ojo, izquierda 3, se cierra. Para horquilla derecha. Ojo, izquierda. Ojo, izquierda 6. Ojo, izquierda. Ojo, izquierda. Ojo, derecha 4, en salto, loma. Izquierda 3, muy larga, se abre. Ojo, izquierda 6, más. Ojo, izquierda. Ojo, izquierda. Derecha 6, por loma. 20. A la derecha 6, por loma. 20. Derecha 6, izquierda 4, muy larga Derecha 3 Izquierda 5, dentro Derecha 4, para izquierda 5, ataja Derecha 5, bajo puente Para Gran Salto Loma Izquierda 5, se cierra 3 Para Horquilla derecha 40 Izquierda 3, larga por puente 40 Derecha 6, para Derecha 5, no atajes Izquierda 6 Gran Salto 60 Izquierda 3, ataja Gran Salto Derecha 4 Izquierda 3, dentro Para Derecha 3 Derecha 4, por Loma Izquierda 4, larga Gran Salto Loma, para Curva derecha 6 80 Derecha 6 Para Izquierda 5, más para Pueblo 40 40 A meta Subes al podio, ¿hay algo mejor? Eso, ya puedes estar orgulloso, colega Derecha 5, más para Pueblo Derecha 5, más para Pueblo Los desejos, que no teño es el tema del Pueblo Derecha 5, más para Pueblo